Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 L&L Digital presenta Por la señal de Promo Estéreo, tu programa Rique Revista Radio. Desde Tehuantepec, número 35, Colonia, Roma Sur, con tu locutor preferido, Rique Gondla. Una revista radiofónica especial, entretenida, cálida y amable. Bienvenidos sean todos, en este mes patrio, a Rique Revista Radio. ¡Aplausos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bájala! ¡Ahora le digan! Amables amigos que están sintonizándonos esta tarde, aquí en Rique Revista Radio. Muy feliz, muy contento. Este miércoles 21 de septiembre del año 2022. Esperando que estés a todo dar, en tu casa, en tu trabajo, en tu auto, donde quiera que nos estés sintonizando. Bueno, muchas gracias de verdad por estar aquí el día de hoy, en esta cita, en donde, bueno, vamos a pasar una hora fabulosa, maravillosa. Y bueno, pues, más allá de las cosas que pasaron ayer o antier, que obviamente a veces ensombrecen un poco nuestra alegría, los mexicanos no dejamos de ser festivos, no dejamos de ser siempre alegres, no dejamos siempre de dar gracias a Dios por todas las virtudes y grandes cosas que tenemos como país. Así que, mucha fuerza para todos allá en Colima, mucha fuerza en todas las entidades de la República, porque, pues, de alguna manera siempre salimos adelante, hay que tener fe en Dios, y, obviamente, pedirle también a nuestras autoridades que hagan lo propio para que cada vez tengamos más bienestar en general en nuestro hermoso y gran país. Estamos en septiembre, mes de la patria. Y bueno, este va a ser un programa hermoso, un programa muy bonito, porque va a ser dedicado, imagínense nada más, a nuestra tradicional música mexicana, a nuestros grandes intérpretes, claro que sí. Y bueno, pues, yo quiero a todas las personas de Facebook Live, mandarles un gran saludo, también a todos los que nos sintonizan por radio, y bueno, comentarles que yo hace unos meses lancé una canción, porque aparte de locutor, soy cantante, lancé una canción maravillosa del señor Ignacio Contla, mi padre, esto se llama México donde yo nací, una canción que habla sobre nuestro país, nuestra cultura, nuestra belleza, nuestras playas, las cosas más hermosas y bonitas que tiene este país. Así que si tú quieres, puedes poner con K, R, I, K, E, Rique, Espacio Contla, en todas las plataformas digitales, YouTube, Spotify, Deezer, etcétera, 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 y anexas, si quieres escuchar esta canción, bueno, vamos a disfrutarla, vamos a abrir boca iniciando este programa, esto se llama México donde yo nací, con tu servidor, R, I, Que Contla. ¡Suscríbete al canal! 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 Para José José por el gran Rafael Pérez Botija, productor de grandes como Lucero, Alejandra Guzmán, El Buki, etc. Así que, bueno, pues, ¿qué les puedo decir sobre este sencillo del álbum de estudio que se llamó Igual, Soy Así, de José José? Fue lanzado en el 87 y, bueno, premios por aquí, premios por allá y, bueno, una demanda radial del tema increíble que tuvo por allá de los ochentas nuestro gran príncipe de la canción. Para todos ustedes, Enrique Revista Radio y en C-Cover, la canción original Soy Así, a cargo de José José. Enrique Revista Radio y en C-Cover, la canción original Soy Así, a cargo de José José José. Príncipe, tú quieres admirarme Te has confundido No sirvo para estar en un altar Ni seré tu ídolo Recuerda cuántas veces Te lo dije Cuántas veces te advertí Soy así Así nací Y así me moriré Con todos mis defectos, ya lo sé Nunca te he ganado No sirviens Exacto Nunca te engañé Nunca te engañé Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Eso que tú me pides Es imposible Nunca seré tu ángel del edén Menos tu tígeré Quieres que pise el suelo Yo no podré jamás Siempre están en el aire El corazón Como las aguilas Recuerda cuántas veces Te lo dije Cuántas veces te advertí Soy así Así nací Y así me moriré Con todos mis defectos Ya lo sé Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Soy así Y sé muy bien Que nunca cambiaré Y acepto mi destino Tal cual es Nunca te engañé Nunca lo negué Nunca te mentí Soy así Soy así Así nací Y así Te moriré Con todos mis defectos Ya lo sé Nunca te engañé Nunca te mentí Mis queridos amigos Pues tú eliges Cuál vas a meter a tu playlist ¿Te gustaron las dos? Una balada romántica Y la otra de banda Con Valentín Elizalde Así que bueno Esto fue C-Cover Queridos amigos Y vamos a pasar ahora A un programa sumamente especial El homenaje A los intérpretes Mexicanos Que bueno Expusieron por todo lo alto Nuestra música mexicana ¿Qué les parece? Era llamado el ruiseñor de las Américas Era llamado el samurái de la canción Era llamado el tenor de las Américas ¿Lo recuerdan ustedes queridos amigos? Bueno Pues estoy hablando ni más ni menos Que de el gran Gran Pedro Vargas Fue el segundo de los doce hijos De José Cruz Vargas Y Rita Mata A los siete años Ya cantaba en el coro de la iglesia De su ciudad Y fue maestro de coro Primero en reconocer su talento Y el darle Pues en este caso En este caso lecciones Que lo hicieron un gran experto Él nació en el año De mil novecientos seis En Ciudad de México Y fue uno de los grandes Grandes a nivel mundial Que llevó la música Y la bandera de México Por todo lo alto Por todo lo ancho Con su gran y espléndida voz Así que uno de los grandes intérpretes De música mexicana Entre otros géneros Fue precisamente Pedro Vargas Y no podíamos Dejarlo atrás Porque fue Esto es de antaño Y fue uno de los grandes Pedro Vargas Con esta canción Tan emblemática Que se llama Viva México Enrique Revista Radio Soy puro mexicano Nacido en este suelo En esta hermosa tierra Que es mi linda nación Mi México querido Que linda es mi bandera Si alguno la mansilla Reparto el corazón Viva México Viva Viva América Viva Oh suelo bendito de Dios Viva México Viva Viva América Viva Mi sangre Por ti daré Dios Soy puro mexicano Y nunca me he bajado Si quieren informarse La historia Les dirá Que México Que México es valiente Y nunca se ha bajado Viva la democracia También la libertad Viva México Viva Viva América Viva Oh suelo bendito de Dios Viva México Viva Viva América Viva Mi sangre Por ti daré Dios Soy puro mexicano Por eso estoy dispuesto Si México lo quiere Que tenga que pelear Mi vida se la ofrezco Al cabo el meladado Y como buen soldado Yo se la quiero dar Viva México Viva Viva América Viva Oh suelo bendito de Dios Viva México Viva Viva América Viva Mi sangre por ti Daré Dios Y el homenajeado de Enrique Revista Radio Es precisamente Nuestro gran país México A través de su música De mariachi A través de los grandes exponentes De música ranchera De esa música bonita Que nos hace vibrar los corazones Cuando estamos fuera de nuestras fronteras Él fue el señor Pedro Vargas Así esta canción tan hermosa Viva México Y en este homenaje Para todos los que somos mexicanos Y vivimos en esta hermosa y gran nación Bueno pues seguimos aquí complaciéndolos Saludos a todos los amigos de Facebook Live A todos los que están aquí ahorita en nuestra señal por radio Bueno pues muchas gracias por estar esta tarde con nosotros Otro de los grandes exponentes también con mucha gallardía Con mucha y muy buena voz Y una excelente presencia Un grande indiscutiblemente era Jorge Negrete Jorge Negrete Quien nos regaló una pieza magistral Llamada México lindo y querido Y aparte ¿Verdad? De nuestra cultura tradicional mexicana Canción del género ranchero y mariachi Fue escrita por el moreliano Chucho Monge Y hecha famosa por Jorge Negrete Esta canción es ampliamente conocida En todo el mundo hispanohablante Como una canción representativa De nuestro país De nuestro México Y bueno Es una canción Que trata sobre el orgullo patriota Y la nostalgia por la tierra natal Uno de los grandes y muy grandes éxitos Del gran Jorge Negrete Hoy lo recordamos Y déjenme comentarles Que Jorge Negrete falleció un 5 de diciembre Del 53 en Los Ángeles, California Él grabó esta canción Unos añitos antes Y cuando su cuerpo era traído De Estados Unidos a México Esta canción fue la más tocada Por todos lados Y cantada en su funeral La canción para todos ustedes Enrique Revista Radio Por Jorge Negrete México lindo y querido ¡Gracias! 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 Una fecha que todos los mexicanos recordamos con honor. Es el día en que levantamos la bandera más bonita. Es el día en que celebramos lo que Hidalgo principió. Que repiquen las campanas de dolores y al compás de los acordes de nuestro himno nacional. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Gritemos que aunque estemos como estemos no nos echamos pataraz. ¡Viva México! ¡Completo nuestro México! ¡Repleto de belleza sin igual! ¡Esta tierra que es la tierra que escogió para visitarla! ¡La Virgen del Tepeyac! ¿Qué tal mis queridos amigos? Esta gran gran canción el 15 de septiembre. ¿Cómo se la pasaron todos? Espero que muy bien, comiendo pozolito, tostaditas, tequilita, viendo el grito en casa, felices, contento, o a lo mejor tal vez en alguna de las grandes alcaldías o pues municipalidades de tu lugar de origen. Pues bueno, pues este fue un gran tema con el gran, grande, grande, grande José Alfredo Jiménez. Y bueno, uno de los grandes también, grandes intérpretes que le cantaba con pues mucha gallardía a la música mexicana y a todo lo que fuera la música de mariachi, sin duda, Javier Solís. Gabriel Siria Levario, uno de los grandes intérpretes mexicanos con una maravillosa y excelente voz. Fue un cantante y actor mexicano nacido en 1931, también del mes de septiembre. Un 4 de septiembre nació y él fallece un 19 de septiembre, de abril, perdón, 19 de abril de el 66. Una gran pérdida, pero bueno, nos dejó una gran, gran discografía y lo recordamos hoy aquí porque él también fue un abanderado de nuestra música mexicana. Es uno de los grandes intérpretes y hoy lo reconocemos aquí en Enrique Revista Radio. Escuchemos este gran tema de Javier Solís y que viva México en este mes patrio. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, vive encerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final, sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnaga, llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón. Y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar. Que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final, sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Mis queridos amigos, ¿qué les pareció este gran, gran cantante Javier Solís? Bueno, pues uno de los grandes de la música mexicana que cuántas veces no nos hemos echado un tequilita en casa escuchando este gran intérprete, canción de sombras, entrega total, payaso, etc. Bueno, pues hoy lo recordamos aquí como uno de los mejores intérpretes dentro de todo este bagaje que tenemos con grandes artistas en nuestro país. Así que bueno, pues déjenme comentarles que seguimos con más aquí en Ricky Revista Radio. Y bueno, uno de los grandes que, bueno, es contemporáneamente más de estos tiempos, pero que también ha estandarizado el nombre de México, ha de alguna manera llevado en alto mucho la bandera con sus grandes producciones discográficas, sin duda Luis Miguel. Sin duda Luis Miguel ha grabado discos, sí, de bolero, de pop, pero también nos ha dejado canciones y nos ha dado muchas interpretaciones bonitas como las de la media vuelta, ¿verdad? Como la de que seas muy feliz. Entonces él también de alguna manera ha participado con la música de mariachi y claro su lema, mi mariachi, ¿no? En todos sus conciertos. Y una de las canciones que hace no mucho grabó, preciosa la canción, por eso es que hoy te la presentamos aquí, es sin duda México en la piel. Hoy que estamos homenajeando a nuestro gran país, a nuestros grandes intérpretes, recordamos a Luis Miguel y este excelente tema. Como una mirada hecha en sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te envuelve México, así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como la artesanía en San Miguel, remontar el cerro de la silla, si se lleva México en la piel. Como acompañarse con mariachi, para hacer llorar a esa canción. Así se siente México, así te envuelve México, así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como bienvenida en Veracruz, la emoción de un beso frente a frente. Así se lleva México, así te envuelve México, así te envuelve México, así te envuelve México, así se lleva México en la piel. Como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer. Con el mar Caribe, descubrir un bello amanecer. Sí, señor, por supuesto, Luis Miguel, y esto fue México en la piel. En este homenaje que le estamos rindiendo a nuestro querido país. Y bueno, muchos saludos a todos ustedes que nos están sintonizando. Gracias por sus muy buenos comentarios. Si están ustedes por radio, por Facebook, gracias de verdad por sintonizar Rique Revista Radio. Y bueno, uno de los grandes cantantes también contemporáneos, igual que Luis Miguel, que inició desde muy pequeño. Y que bueno, en un inicio grabara uno o dos discos como baladista. Sin embargo, luego se inclinaría más por el género ranchero y ya no lo soltó por el gran éxito que tuvo. Y que obviamente que donde se presentó siempre, siempre llenaba todos los palenques, todos los lugares y hacía todos los conciertos. Es uno de los grandes consentidos. ¿Se acuerdan aquel chamaquillo de La Mochila Azul? Bueno, estoy hablando precisamente de el hoy señor Pedro Fernández. También un ícono mexicano, un baluarte mexicano, un gran talento que también ha llevado y enarbolado el nombre de México por todos lados con su música. Con canciones como Yo no fui, rescató esa canción que fíjense, fue una canción de Pedro Infante, ¿no? Con canciones como Mi forma de sentir, como Gema, fueron tres años y bueno, hoy, hoy lo tenemos aquí con uno de sus más grandes éxitos en mariachi. Obviamente, no podía faltar en uno de los grandes intérpretes mexicanos, Pedro Fernández. Y esto se llama Yo soy el aventurero. Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo, me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chapas y caras bonitas. Y por eso digo así cantando con mi canción. Yo soy el aventurero, puritito corazón, verdad de Dios que sí, compadito. ¡Échale que suerte, que sueño veró! ¡Échale que suerte, que sueño veró! ¡Bailo que un tango, que un palce, lo mismo un jarabe que algún cha-cha-cha, también bailo break y hasta lo que no han inventado, compadre. Yo soy el aventurero y a mis suegras les respondo que si traen a sus hijitas, me las cuiden o no respondo. Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo, me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Me gustan las suegras que no son celosas. Me encantan las chatas como resbalosas. Que tengan mamás y muy buenas señoras. Me encantan las gordas retecaladoras. Que tengan hermanos que no sean celosos. Que tengan sus novios caras de babosos. Me encanta la vida, me gusta el amor. Soy aventurero, revacilador. Si me fue el aire, fue horrible, fue horrible. Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio. Yo soy el aventurero. Buenas tardes, el momento. ¡Ay, la, 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 la aventurero yo soy! Claro que sí, uno de los grandes talentazos de nuestro país, Pedro Fernández. Esta tarde aquí en Enrique Revista Radio, con uno de sus mayores éxitos. Y bueno, otro grande, grandísimo que ha dado México, José Manuel Figueroa Figueroa. ¿Lo recuerdan, amigos? Claro, Joan Sebastián. Nacido un 8 de abril de 1951 en Julián Tla, Guerrero. Y bueno, ha caecido un 13 de julio del 2015 a causa de cáncer en los huesos. La verdad, era el rey del jaripeo, el único, el gran poeta del pueblo, Joan Sebastián. Quien también, a través de shows, a través de muchos años de lucha, pues llegó a grandes, a grandes países, a grandes lugares con su música. Uno de los grandes, sin duda, uno de los grandes consentidos, que bueno, fue acreedor a cinco premios Grammys, siete premios Grammys latinos. Los primeros fueron los premios Grammys gringos. Los segundos fueron los siete premios latinos de Grammy. Y bueno, hasta el día en que se fue, él no dejó de grabar, no dejó de deleitarnos con grandes y buenas canciones, con excelentes shows. Y hoy también, ¿por qué no? Lo recordamos aquí al gran poeta del pueblo, Joan Sebastián, en este homenaje a México con los grandes, grandes intérpretes de nuestra música. Enrique, Revista Radio. Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas. Y a alguien debemos respeto, te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído. Ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido. Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna, secreto amor, te confieso. Te quiero como a ninguna, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Te llames, delante de la gente, soy tu amigo, hoy te digo, qué castigo. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor. Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas. No debo ser indiscreto, ahí es el secreto. Delante de amor. Delante de la gente, no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames. Delante de la gente, delante de la gente, soy tu amigo, hoy te digo, qué castigo. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Claro que sí, no podía faltar el gran Joan Sebastián en este homenaje de intérpretes de la música mexicana. Esto se llamó, secreto de amor. Y ahora vamos con un divo. ¿Ustedes saben quién es? Un gran divo, nacido allá en Paracuaro, Michoacán. Que bueno, nos dejó canciones hermosas. Un gran, pero un gran compositor, un gran cantante. Nacido en 1950 en Michoacán, el 7 de enero, Alberto Aguilera Valadez. Nos legó canciones hermosas como gran cantautor y gran actor mexicano. Considerado uno de los grandes artistas de mayor éxito en América Latina. Hoy lo recordamos también en este gran homenaje a México. Juan Gabriel, pues ustedes lo saben, andaba de arriba para abajo, de un lado para el otro. Sin a lo mejor contar que probablemente a lo mejor ya no se sentía muy bien del corazón. Y bueno, pues él nos dejó en el año 2016, pero dejó una discografía impactante, imponente y canciones que hasta el día de hoy, yo creo que así por muchísimas generaciones, seguirá siendo uno de los grandes y un rey eterno, don Juan Gabriel. Claro que sí, por esas bellas, bellas melodías que hicieron cada vez más grande el nombre de México en el extranjero. Para todos ustedes, Enrique Revista Radio, de Juan Gabriel, la diferencia. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme, que a tu cariño. Llegué demasiado tarde, no me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien sueño enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo, perfectamente sé que no nací yo para ti, pero ¿qué puedo hacer? Si ya te quiero, déjame vivir de esta manera. Te quiero, tan igual, sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras como yo. Consciente estoy, mi amor, que nunca me querrás. Tal vez mañana yo despierte solo, por el momento quiero estar soñando. No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz. Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí. No hay necesidad que me desprecies. Tú ponte en mi lugar a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo tal vez sería, corazón, que yo en tu lugar, que yo en tu lugar, sí, sí te amaría. ¡Wow! ¡Qué romanticismo, qué interpretación del gran Juan Gabriel! Esto se llamó La Diferencia. Y bueno, otro de los grandes intérpretes mexicanos, no me dejará usted mentir, que precisamente el día 15, 15 de septiembre, tuvo un gran concierto en Las Vegas, fue Alejandro Fernández, allá en el gran hotel MGM. Bueno, cantó todos sus éxitos, todas sus grandes canciones. ¿Y por qué no? Pues sí es uno de los grandes ya también íconos de nuestro país, que ha llevado la música a sus discos por todo el mundo. Y hoy por hoy es un gran orgullo nacional. Alejandro Fernández Abarca nació un 24 de abril de 1971. Y desde entonces, a partir de 1995, en que da a conocer esta gran canción del compositor Humberto Estrada, bueno, no dejaron de sonar ya en la radio todos sus temas. ¿Lo recuerdan? La canción se llama Como quien pierde una estrella, del disco Que seas muy, muy feliz. ¿Qué significa esta canción de Como quien pierde una estrella? Bueno, Alejandro Fernández claramente evoca y trata sobre la pérdida de esta canción, de la pérdida del ser amado. Es equiparada la figura de la estrella, la cual se vuelve tan inalcanzable como las estrellas mismas que brillan lejanas en el cielo. Así, así él lo expresó sobre esta canción. Escuchémosla, pues, que este es el cuarto álbum del gran Alejandro Fernández. Y de ahí, bueno, ya se hizo un artista internacional. Como quien pierde una estrella. Enrique Revista Radio. Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido que el viento, se lleva por donde quiera. Te quiero, qué pena haberte perdido. Como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Quiero que se oiga mi llanto. Cómo me dolió perderte, después de quererte tanto. Ay, después de quererla tanto. Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro. Esto que me está matando, ay, ay, ay. Ay, ay. Te quiero, lo digo como un lamento. Como un quejido que el viento, se lleva por donde quiera. Te quiero, qué pena haberte perdido. Como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Ay, quiero que se oiga mi llanto. Cómo me dolió, cómo me dolió perderte, después de quererte tanto. Ay, después de quererla tanto. Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro. Es tú que me está matando, ay, ay, ay. Ay, te quiero. Gracias a todos por nuestra frecuencia. Estoy muy contento de que hayas estado en este gran homenaje a nuestro México, a nuestros grandes intérpretes. Yo soy Rique Contla, te envío un fuerte abrazo. Gracias Facebook Live, gracias a todos por nuestra frecuencia. Nos vemos el próximo miércoles a las tres de la tarde y los dejamos con el intérprete número uno. Por supuesto, el gran Vicente Fernández, que él sí, por todo el mundo y a este lugar más recóndito, dejó su huella con maravillosas canciones, hermosas interpretaciones. Yo me despido y los dejo con esta canción que se llama El Rey. Él es Vicente Fernández. Esto fue Rique Revista Radio. Hasta la próxima. Llorar, 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 llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar, 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 rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.